¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a seguir con el tutorial de este truco. Y bueno, pues el primer paso es invitar a nuestro amigo al garaje, ¿vale? Una vez que esté en el garaje lo que tiene que hacer es nosotros nos subiremos al coche y él tiene que subirse cambiando de personaje, ¿vale? Para llevar a pulsar la flechita de cambiar de personaje va a seleccionar un personaje y cuando tenga seleccionado dejará de pulsarla y rápidamente le tiene que dar a subirse, ¿vale? No sé si habréis visto en mi personaje que ha hecho el gesto de subirse, pero bueno, eso lo tiene que hacer él, ¿vale? Nosotros nos montamos normal de pilotos y él tiene que hacer eso. Entonces, bueno, yo recomiendo que deje la puerta abierta para que se haga más fácil el truco. Selecciona al personaje y cuando lo suelta muy rápido le tiene que dar a subirse al coche, ¿vale? Y bueno, pues una vez que nuestro amigo nos diga que ya está en la pantalla de cambiar de personaje y nosotros veamos que está dentro del coche, simplemente tenemos que acelerar con este coche, ¿vale? Al acelerar tendremos que obtener puesta la Jornil para que no se quede pillada la cinemática, ¿vale? Y bueno, quiero decir que este truco lo he probado en el garaje de 150.000, pero el Rockstar lo ha parcheado y se pilla la cinemática. Entonces, bueno, cuando nos sacamos del garaje simplemente con la Jornil puesta adelante para que no salga cinemática entramos de nuevo con nuestro coche y tendremos que comprar un LG RH8, ¿vale? Como siempre. Vamos a abrir el móvil, vamos a abrir internet y compramos un LG. Entonces, bueno, como podéis ver el truco es muy fácil, ¿vale? Ahora simplemente compraremos el LG y tendremos que mover el ADER. Entonces, bueno, vamos a irnos aquí a Legendary Motorsport, compraremos el LG y da igual el sitio donde lo pongamos, ¿vale? Lo ponemos, por ejemplo, yo lo voy a poner al lado de mi ADER, pero eso no importa. Da igual si tenéis el garaje lleno o no. Lo importante es que lo compréis y no os llegue el LG, ¿vale? Entonces moveremos el ADER al sitio del LG. Es muy importante que no llegue el coche, ¿vale? Que esté el hueco vacío. Entonces, bueno, simplemente vamos a acelerar con nuestro coche y podremos ir a venderlo a los Santos Custom, ¿vale? Y bueno, como podéis ver es un truco muy fácil de hacer, ¿vale? Y bueno, pues lo más normal al hacer este truco es que a nuestro amigo no le salga el truco de cambiar de personaje. Ya que, bueno, pues eso al principio cuesta bastante que te salga, pero en cuanto le pillas el truco te sale siempre la primera. Y es muy importante tener siempre la Journey puesta delante de la puerta, ya que si no se nos va a quedar pillada siempre la cinemática, ¿vale? He probado en la casa de 150.000 y he probado en esta y se queda pillada. Se queda pillada hasta con el garaje ese que no tiene cinemática. Y bueno, pues simplemente vamos a ir a los Santos Custom y venderemos el coche. Y cada vez que queramos hacer el truco con nuestro amigo, al vender el coche se tiene que suicidar, ¿vale? Se suicidará porque se va a quedar como bugueado y haremos el truco de nuevo. Se viene al garaje, cogeremos, pondremos la Journey, ¿vale? Que seguirá ahí si lo hacemos la segunda vez. Entonces va a hacer lo del personaje, salimos, entramos de nuevo y movemos el coche por un LG, ¿vale? Recién comprado. Entonces, bueno, podéis ver que me dan 760.000 porque tengo el ladder tuneado al máximo. Que os recuerdo que si lo tenéis tuneado al máximo van a dar eso y si no, darán 600.000. Así que recomiendo tunearlo al máximo. Y bueno, pues espero que os haya gustado este truco. Así que adiós, YouTube. Like, comentar y suscribiros.